A la gente linda que ha estado participando en la noche de hoy Mores con el nuestro, mayos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Duermes conmigo, no dinarás noche Te quedas manchada, sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Quieres ser mi vida, mi único tesoro A veces regreso, por mucho de angustia Te quiero, te beso, si caricias tu dirás Me gusta tu vida, no sientes caricias Me abrazo a mi pecho, cuando ando contigo Cuando ando desviento, tú no estás conmigo Solo está la lluvia Ahora me despido, dándoles el pase Seguimos con el pico, desde los nacidos Somos Hito Caranque, un programa diferente Y hoy ha estado conmigo, que DJ intenta Que los controles de la radio Ha estado siempre, que el niño José Dolores Somos un programa diferente En el tiempo de los 107.1, no hacen mal Muy, pero muy buenas noches Seguimos desde el pico, muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!